Hoy se publicó en la página de la Suprema Corte de Justicia el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para invalidar la primera parte del plan B electoral, las dos primeras leyes aprobadas en diciembre. El ministro Pérez Dayán argumenta que durante la aprobación de esas leyes se cometieron, así dice, un cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de las cámaras que afectaron el proceso legislativo y por eso deben invalidarse dichas leyes. Está programado que este proyecto se vote el jueves en la Corte. Aunque el proyecto se publicó hoy en la página de la Corte, desde ayer su contenido se había difundido en el portal de Aristegui Noticias. Esto molestó, por lo visto, a la presidencia de la República. En un comunicado, la consejería jurídica aseguró que la filtración del proyecto, así dice la filtración del proyecto, es una grave falta de responsabilidad y una práctica ilegal.